Ya es casi el final, ya casi es el final Muy bien, muy bien, ustedes me dirán Ya hemos llegado al final, solo les vamos a dar un final con un último reto Con un último reto, solo los que necesito Hombres o mujeres? Mujeres, cuatro mujeres Pilda, cincuenta, cuantos? Regalo, regalo, regalo A ver Regalo, regalo Regalo, regalo de nada el daniel pues así con las chicas ya ven caballerosas las vino bajar una silla va chicas pónganse pilas porque te van a participar ustedes pero al reto le entran ustedes el reto va a ser lo mismo que hicieron los hombres el mismo premio va a ser de 50 eso vamos a gozar que placer me va a dar verles así 50 balas chicas 50 balas una cubeta el número 1 adelante qué número tiene mamá el 2 el 2 el 2 el 2 3 4 ya tenemos ya saben cuál es la dinámica así que el mejor va a ganar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ¿Alguien está afuera? Vas a ver, a ver, a ver, a ver, débe la mano, débe la mano, una vueltecita Eso, aunque esté acompañada al hombre, que sí Ya sabe la dinámica, que lo haga mejor, que ya el público ya sabe, aplaudir porque gana mejor Va, déjalo A la cuenta de tres, usted va a correr para allá Ah, por el pañal Va, que la temporada lo vea Uno, dos, y tres ¡Volá, volá! Tomó una, lo tiene que hacer mejor Así que, una, una Karen, mejórelo, Karen, 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 mejórelo Mejórelo El primero y el segundo tiene que mejorar el primero y el segundo se acerra Exactamente Pero bien llorado, que se escucha Que se oiga, que se oiga Con la cuenta de uno Dos y tres Dos y tres ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Listo! ¡Ahí va! ¡Ahí va a mi novio! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso cae! ¡Karen cae bien cae! ¡Eso no cae! ¡Vamos Lidia! 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 ¿Puedo ser loco? ¡Ajus no tiene antic необходимо! ¡Ajus! ¡Ajus! ¡Conocerjense! No, no, no. Dele aire, dele, echa aire, salve, dele aire, mucho calor. Dele aire, dele aire, dele aire, mucho calor. Dele aire, dele aire, mucho calor. Dele aire, dele aire, mucho calor. Dele aire, mucho calor. Dele aire, mucho calor. Dele aire, mucho calor.